¿Y qué va a pasar en nuestra provincia? Bueno, lo vamos a ver cálido, con un océano aumento, viento del este, vemos temperaturas que van a rondar entre 33 y 36 grados del sur a norte, las condiciones todavía de buen tiempo, pero con un aumento de la nubosidad, que es lo que vimos recién en la imagen satelital. ¿Y qué va a pasar mañana? Entonces, esta noche, muy probablemente, ya tengamos noche madrugada, ¿no es cierto? Tengamos ya precipitaciones en distintos puntos de nuestra provincia, probablemente en el norte y centro de la provincia, progresivamente hacia el centro oeste, cubriendo toda o gran parte de nuestra provincia para el día de mañana, con alta probabilidad de tormenta y viento del sudeste, como te contaba, así como resistencia en la provincia también va a disminuir la temperatura, pero más que nada por las precipitaciones. Precipitaciones que estábamos esperando porque, como vamos a ver en una placa posterior, los valores, si bien no van a ser muy, muy elevados, pero va a generar un importante alivio. Para el día, esas son las condiciones, para el día miércoles y el día jueves, todavía va a haber precipitaciones. Esas precipitaciones se van a ir desplazando lentamente hacia el norte, con el viento del sudeste, temperaturas mínimas de 15 a 17 grados y las máximas en promedio de 25 grados. Las precipitaciones van a continuar entonces el día jueves con una mejoría gradual de sur a norte.